Y anunciamos además, anunciamos porque creo que es importante decirlo, lo que dijo el compañero presidente Maduro, donde sea necesario tomar las acciones que haya que tomar, el gobierno bolivariano lo va a hacer. Zulia, sectores del estado de Zulia, estamos evaluando, estamos evaluando Apure, sectores de Apure, estamos evaluando todos los territorios donde sea necesario. En algunos sitios inclusive que no tienen nada que ver con estas dos zonas, se han visto el impacto de lo que se está haciendo aquí. Porque la gasolina que no viene ahora para Cabielma, va para Barinas. La estamos mandando a otros lados donde también había el tema de la cola, de la gasolina. Bueno, muchísimas gracias compañeros alcaldes, muchas gracias alcaldes, alcaldes y alcaldesas, pero alcaldes de acá, de La Fría, muchas gracias por su hospitalidad. Vamos a traernos la próxima vez a toda la oposición para acá para que agarre este fresquito de aquí, de este salón. Buenas tardes a todos y a todas, lo queremos mucho. ¡Chave vive!